¿Qué hace Leo? ¿Todo bien? Sí, pa' querido, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿Vos? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Acá vengo para traerte todas las privis. Muy bien, muchas gracias. Che, ¿lo escuchan bien a Leo? Me avisan por las dudas porque como esto ya falló cuando le empezamos a configurar, digo, bueno, a ver. Ahí nos dice, ¿qué hace? ¿Me llega todo bien? Va cayendo gente de baile. ¿Alguno ahí que chatees? Hay un delay de 10 segundos que no sé cómo resolverlo. ¿La eco es solo para gente que conoce del tema? No, obviamente no. Igual acá Leo no va a poder decir, pero obviamente están todos invitados. El que sabe y el que no sabe y el que le interesa, ¿no? Perfecto todo, nos dice Alex. Bueno, gracias Alex. Bueno, Leo, ¿nos contás un poquito qué es la eco? Porque fíjate, ahí nos están preguntando. ¿La eco es para todos? Sí, totalmente. La eco nació como una conferencia, ya tiene 18 años, pero es también una comunidad, es también un punto de encuentro y es el lugar donde se juntan por ahí los que ya están avanzados en todo esto, que ya tienen algunos años, y también los que están comenzando, ¿no? Eso es lo que está buenísimo porque hay oportunidades, hay aprendizaje, hay conocimientos para todos. La verdad que es un momento que se hace una vez al año en Buenos Aires, y es también como el punto de encuentro para todos los hackers de la región. Totalmente, totalmente. Bueno, yo hoy en día tengo gente que considero amigos gracias a la Coparty. Digamos, a vos te conocí por 2008, 2009, creo, y ahí empecé a ir a la Coparty por culpa de varios de ustedes, no solamente tuya, obviamente. Y nada, y varios de los chicos que fui conociendo de estos años, hoy en día son amigos que nos veíamos en la Coparty, y bueno, obviamente en la pandemia todos lamentamos eso, ¿no? Así que, que sea online, que no sea presencial, a eso me refería. Ahí Slow nos dice, yo empecé a seguirte por ciberseguridad para mortales, sé poco. Bueno, acá no importa cuánto sepas, acá lo que tiene de bueno la Coparty es justamente eso, que si no sabes, vas a conocer gente que sabe, y si sabes, vas a conocer más cosas. Entonces está muy bueno. ¿La fecha, Leo? 2, 3 y 4 de noviembre, es la conferencia, y los días previos son 4 días de trainings intensivos para los que por ahí ya están metidos en todo esto de ciberseguridad y quieren especializarse más aún, bueno, ahí tienen la opción. Sí, y los trainings hay de toda temática, ¿no? Sí, no, es una locura porque este año tenemos más de 20 trainings, avanzados, ahí tenés de explotación, de Blue Team, por primera vez viene Silvio Césare y Richard Johnson, que son como figuras muy, muy verosas del mundo de la ciberseguridad, que vienen a Argentina por primera vez a editar un training, así que me parece que es una oportunidad buenísima para que lleguen a seguir especializándose. Sí, sí, totalmente, totalmente. Che, y más allá de la eco de los trainings y de la conferencia en sí, sé que el resto del año están haciendo cosas, yo veo que publican cosas en YouTube, que a veces salen en Twitch también. Bueno, mismo hoy estuvo uno de los chicos, estuvo FDK, haciendo Light Night, ¿cómo le llaman? El Late Night. El Late, el eco. Che, nos comentás un poco qué hacen, más allá de la conferencia que... Sí, sí, o sea, venimos, bueno, de dos años de pandemia, y un poco durante esos dos años, como no podíamos hacer obviamente eventos presenciales, ahí cuando lo leía Ángel en el chat, que preguntaba si iba a ser un evento presencial o virtual, un poco como que virtual ya estábamos un poco todos cansados, si bien, digamos, estuvo buenísimo todo lo que aprendimos, cómo nos reinventamos todos, teníamos cuenta que se puede hacer un montón de cosas, y en estos dos años como que también, un poco la idea de reinventarse de la eco y seguir dándole lugar a la gente que está comenzando, digamos, ¿no? Porque como charlábamos recién, o sea, la eco es un punto de encuentro y eres el lugar donde vos te juntás con tus amigos, pero también donde se van a mandar esos grupos que después te permiten ir avanzando en lo que te gusta, digamos, ¿no? Te van como abriendo puertas. Bueno, queríamos que eso se pierda, y un poco durante la pandemia fuimos haciendo muchas cosas virtuales, eventos virtuales, programas, y ahora tenemos algunos programas como el de Fede, que está buenísimo, que él hace entrevistas, hay otros también como el de Meet the Hacker, de Fede Pacheco, hacemos algunos que otros especiales, pero bueno, el plato fuerte de este año es la vuelta a la presencialidad, ya basta de virtual, vamos a vernos, abrazarnos, y... Me parece perfecto eso. Realmente. Sí, sí, está muy bueno. Sí, bueno, lo que hace Fede también, se vio mucho la evolución, o por lo menos la veo yo, que estoy hace tantos años, pero veo la evolución de todos, ¿no? Vos como te soltaste el video de presentación 2022, sos otra persona de la que yo conocía, boludo. Ah, cuando yo te conocí no hablabas con nadie, estabas ahí en la escritoria, todo ahí ermitaño, pero ahora otra persona, te armaste el video de presentación. Bueno, Fede, hoy estuve viendo Late Night, se me complica, con el inglés, no es muy fuerte. Lo estuve viendo, que estuvieron en la Descom, ¿no? Sí, sí, sí. Así que nada, también se soltó un montón, y como se llama, bueno, Fede Pacheco ya, ya viene de experiencia hace mucho, ¿no? Fede. Sí, y... Sí, totalmente. Y estaban haciendo la Hackademy, también, que estaban haciendo los cursos. Sí, sí, sí. Sigue la Hackademy, bueno, ya tiene dos años, es re loco cuando... Es increíble, o sea, todo lo que pasó en tan poco tiempo, porque cuando lo... cuando comenzamos con este proyecto, con Fede Pacheco, a pensarlo, parecía algo imposible de realizar. Y ya van dos años, y ya van pasando como, no sé, como 600 alumnos por la academia, muchos que van cursando todo el año, ahora especializaciones, y es un poco el semillero, un semillero grande de ciberseguridad, y también, cada vez como que le vamos sumando más valor para los alumnos, un poco el objetivo de la academia, viste, que quienes quieren comenzar ciberseguridad, consigan laburo, o sea, ese es el objetivo número uno, y nada, hicimos muchos acuerdos con empresas, con Google, y con otras, y la idea es como que cuando pasan por ahí, puedan ir a tener una primera oportunidad de laburo, que es lo que más cuesta, digamos, después cuando ya empezaste a laburar, ya es más fácil. Así que no, la verdad que viene a full, y nos estamos muy contentos, hay cada historia de ahí, a veces como que vemos, le preguntamos a los alumnos, cuál fue su experiencia, cómo lo vivió, cuáles fueron los resultados, y no, te cuentan cada cosa que te impanta, dices, guau, esto que estamos haciendo, o sea, le cambia la vida a la gente, y es maravilloso, una alegría enorme, ¿no? Bueno, eso es un poco de lo lindo, de las cosas que hacemos, ¿no? No sé, la otra vez acá, uno de los chicos que siempre está, que es Okuku, me comentó que tuvo su primer trabajo en ciberseguridad, y nada, está buenísimo ver eso, ¿no? Acompañar en eso, así que, y más ustedes, que ya me tiran un montón de gente, que con el tema de la academia, la idea es que pueda ir cualquier persona, o ya tiene que ser, tener conocimientos avanzados de ciberseguridad. Sí, la idea es como, para los que quieran iniciarse en el mundo de la ciberseguridad, obviamente un conocimiento básico hay que tener, digamos, tienes que saber un poquito, la diferencia entre Windows, entre Linux, o saber qué es una dirección IP, ese tipo de cosas básicas, digamos, si ponerle CAE, si no tenés conocimientos de eso, bueno, se les adelanta a los estudiantes algunas guías, para que puedan ir investigando un poco, pero algo básico tenés que tener, y después todo lo demás lo aprendés. Levantar una máquina virtual, por lo menos, ¿no? Me imagino. Claro. Entonces, para no perderse, digamos, ¿no? Sí, y en la academia, hay como distintos cursos. Sí, sí, tenés el Fundamentals de Hacking and Defense, que dura todo el año, y después tenés las especializaciones, que son de tres meses, sobre temáticas. La primera que lanzamos este año, es la de DevSecOps, InCloud, y bueno, las que se vienen ahora, a partir del año que viene, es la de Red Team, y hay otra vez que no recuerdo ahora. Bueno, ahora que decís Red Team, el fondo, tiene rojo y azul, ¿eh? Red Team, Blue Team, está todo pensado. Está todo pensado. Bueno, ahí, volviendo un poco a la ecoparty, a la conferencia, acá el amigo Juartes nos dice, para los que no estamos en Buenos Aires, ¿se podrá seguir virtual? Este año no, la verdad que, este, durante estos dos años, viste, como organizamos todo el evento, de manera virtual, y fue muy grande, y es como que ya está, un poco nos cansamos, del evento virtual, y va a ser 100% presencial, todo presencial, lo que sí vamos a hacer, es las charlas, en vivo, se van a grabar, y inmediatamente, se van a subir a YouTube, que bueno, ahí volvió el canal de YouTube, así que ahora, lo vamos a subir inmediatamente. Si querés, te cuento un poco, cómo viene este año, bueno, el SEC, es el nuevo lugar, donde vamos a hacer, este, la ECO, es el centro de convenciones, ahí en la Facultad de Derecho, bueno, tiene, va a haber, dos auditorios, de, de MainTrack, antes teníamos uno solo, ahora vamos a tener dos, en paralelo, cada auditorio, tiene dos mil personas, para que tengas, una idea, lo enorme que es, es muchísimo, este, iba a haber charlas, en los dos auditorios, en paralelo, durante tres días, estamos duplicando, también, sí, el número de charlas, que ahorita vamos a hallar, 40 charlas, ya fuimos publicando, algunas, este, bueno, por las redes, pero va a haber alrededor de 40 charlas, y después el tercer auditorio, que también es un auditorio, ponerle, de otras dos mil personas, de la capacidad, va a ser, donde van a estar, todos los espacios, o las milas, de alguna forma, ¿no? con los espacios temáticos, el red team, el de blue team, el de mobile, el de ingreso social, muy bien, que es un espacio enorme, donde van a, y a su vez, tiene tres pequeños auditorios, pequeños, o sea, entran, 300 o 400 personas, en cada uno de ellos, perdón, ahora, los chabones meten, 4 mil personas, cuando antes éramos, 40 en el Bawen, y ahora, me decís, pequeño, 300, 300, ya estamos agrandados, ¿qué pasa, Leo? No, el lugar es, muy grande, muy grande, la verdad, realmente, es tremendo, es hermoso, es hermoso, es grande, es realmente desafiante, y las villas, van a tener, la posibilidad, de dar todas sus charlas, en esos auditorios, Ah, cada village, va a poder dar charlas, en cada uno de esos lugarcitos, de 300 personas, exactamente, o sea, la parte de afuera, digamos, de estos tres auditorios, van a estar los stands, digamos, de cada uno de los espacios, y a su vez, las charlas, todos los workshops, los van a dar en esos auditorios, que ya tienen la agenda, totalmente copada, o sea, no sabemos dónde, Ah, ya está todo. No, 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 es una locura, es una locura, y después de eso, hay dos auditorios más, que bueno, uno va a hacer el sponsor track, donde va a haber charlas, de sponsor, digamos, por ahí, contando sobre la empresa, más ese tipo de charlas, y hay otros espacios también, hablando de empresas, hay algo que acá es importante, que más allá de lo que piden todo el tiempo, ahí en el grupo de Telegram, de la barra, y todo eso, que no voy a opinar de eso, porque yo no tomo cerveza, así que para mí, este o no este la barra, es lo mismo, pero, ¿va a haber pochoclos? ¿Está esa empresa, sin decir el nombre, ¿va a haber pochoclos? Nosotros lo veníamos presionando, digo, mandamos fotos, no puede faltar, no puede faltar, así que yo creo que va a estar, porque es muy grande la presión, y no le caemos todo, agarramos un día acá, le hacemos, le caemos todo, pochoclo, pochoclo, no, esa tiene que estar. No, totalmente, yo creo que sí, eso no puede faltar. Acá, Lu nos pregunta, ¿los cursos de la academia? Acá, esto es informal, acá vamos pasando de tema en tema, capaz que en un día de estos, te preguntamos, ¿cómo escanea un Wi-Fi desde la Plaza San Martín? Que no sé, se me ocurrió eso, no sé, algún viejo recuerdo. Los cursos de la academia, ¿son presenciales o virtuales? Nos pregunta Lu. Ah, muy buena pregunta, todos los cursos de la academia, de la Hackademy, son virtuales, todo virtual, en cambio, los trainings que están previos a la conferencia, esos sí son presenciales. Te tiro otra, te tiro otra primicia. A ver, a ver, escuchamos todos atentos. Todavía los anunció, pero este año vuelve la Hack Cup. Muy bien, ahí. ¿Vos te acordás de la Hack Cup? Sí, 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 contale un poco a la gente que no conoce esto. Bueno, la Hack Cup es el torneo de fútbol de hackers, vuelve este año, creo que la última vez que lo hicimos fue en el 2018, si no me equivoco, y habían ganado el equipo de Faraday, así que nada, tendrán que defender el título, pero vuelve este año, va a ser la Copa Salesforce, así que nada, va a estar muy divertido, y lo vamos a hacer también en la misma semana, y la idea es como que, nada, en el año del mundial, digamos, y hay mucha gente de muchos países, se pueden armar como un mini torneito de hackers mundialista, va a estar muy divertido. Es verdad, sí, el año del mundial aparte, bien, bien, bien ahí, me gustó, me gustó. Pasen el cronograma de cada día, por favor. Bueno, hablando del cronograma, ¿ya está? ¿Va a estar? ¿Cuándo va a estar? Sí, mirá, este... Yo creo que en los 18 años de la ECO, nunca logramos tener un cronograma, no me preguntes por qué, pero sabes que, nada, venimos charlando muchísimo con los chicos, y la idea es tenerlo, porque una vez tenemos todas las charlas cerradas, ya ahora, en septiembre, octubre para armar el cronograma, y la idea es que salga. Nada, sobre las charlas, digo que hay muy buenos, un line-up realmente fantástico, hay un poco de todo, sobre la ofensiva, defensiva, hay mucho de malware, hay un poco, hay una charla súper interesante, la de, te la marco desde ahora, vea, la de Juan Guerrero, que va a hablar del malware en Latinoamérica, esa va a ser súper, súper picante. Bien, esa voy a ir, esa ya la tengo, porque el malware, por lo que cada día se está peor, así que... Sí, es tremendo, después otra de la guerra, de la guerra de Ucrania, Rusia, también, este, hay otras que son de, de firmware, de calquear routers, la verdad que hay de todo, todavía no publicamos, algunas se fueron publicando, pero es, es súper interesante, todas las charlas. ¿Habrá esas charlas flash de 5 minutos que hubo algún año anterior en la ECO? Gabi nos pregunta, uh, esas charlas, para mí fueron fantásticas, que se quedaban ahí con algo de tiempo libre, o se te caía algún, algún speaker, para mí fueron fantásticas, porque salieron charlas muy buenas, mismo me acuerdo de una charla de voto electrónico que salió, del chico este que lo fueron a buscar a Bariloche, no, que estaba en Bariloche, y cuando volvió le estaban hallando toda la casa, ¿verdad? Una de las charlas de 5 minutos, me acuerdo después de eso, ¿habrá charlas de 5 minutos? Sí, seguramente, seguramente, sí, sí, la ECO se produce esa magia, ¿viste? El dinamismo. No, totalmente, y después este, más novedades, bueno, este, está el CTF organizado por Nulife, bien, que es una competencia así de hackers de muchos equipos, que la viene ganándose como 4 años seguidos, las Sexy Olpacas, que son unos hackers de Perú, y este año se viene mucha competencia, hay mucha competencia de Chile, hay dos grupos, este, muy interesantes, y también, bueno, los equipos acá de Argentina, ¿qué más? va a haber sorpresas grandes, también, que no las puedo contar, este, bien, y, ah, bueno, y el swag de la ECO este año también va a ser sumamente interesante, va a haber muchas, muchas cosas para elegir. Estabas hablando, te iba a hacer una pregunta, y se me olvidó, pero era algo que hablabas, bueno, que es la entrada gratis, que son 3 días, hay charlas, hay workshops también, ¿hay workshops? hay muchos workshops buenísimos, buenísimos, este, va a haber, eh, muchos regalos, así también de los sponsors, eh, que hay que aprovechar ahí para recorrerse todos los stands, y ver que te regalan, eh, bueno, va a estar el, el speed dating de, de ECO Shops, bien, si quieren tener entrevistas de laburo, pueden hacerlo, eso está para ahí, para los que están recién empezando, y eso, suelen agarrar bastante juniors, ¿no? Ahí, así que estén atentos, porque eso está muy bueno, van a ir empresas muy grandes, y, y buscan gente, así que, si están ahí interesados, está bueno, perdón que te corté el pelo, me acordé que eso fue muy bueno. Sí, no, es una muy buena opción, o sea, para que no saben lo que es, eh, están los sponsors, uno al lado del otro, y pasás y tenés entrevistas de cinco minutos, con cada uno. Mira. Es genial, digamos. Está muy bueno, sí, sí, sí. Eh, para el que no es del palo, y sin conocimiento, ¿qué dirán, recomiendan ir? Yo los tres, justamente, mientras menos sabes, es cuando más tenés que ir, porque, justamente ahí es donde conocés gente, donde tenés muchas charlas a la vez, y podés seguir eligiendo, charla por charla, eh, obviamente, si no sabes mucho, las charlas muy avanzadas, y trata de obviarlas, porque, yo, yo que, yo tengo un par de años, en una, eh, mira, nunca acabé si es, nunca acabé si es, porque nunca, eh, he sacado, tengo fotos de gente que se ha quedado dormida, que, decís, ¿para qué venís si te vas a quedar dormido? Pero bueno, esa es la cosa, eh, pero hubo una charla, y me acuerdo, de bajo nivel, que, que el chabón, eh, ha, eh, reversiaba, un software, y empezó a mostrar código de Fortran, y yo dije, uy, ¿para qué viene esta charla? Oh, había un montón de gente que estaba re emocionada, porque estaba explicando algo de la hostia, el chabón, pero, yo estaba así, digo, ay, no, ya está, no le entendí nada, y ahí, viste, cuando le perdés el hilo, ya está, eh, pero nada, hay muchas charlas, hay de todos los tipos, así que, mientras más no sabes, más tenés que ir, y aparte, el networking, ¿no? No, sí, totalmente, sé que es algo que charlamos bastante del tema de las charlas, porque, la ECO es como, es famosa por tener ese nivel avanzado, técnico, en las charlas, pero, siempre como una decisión que, que tomamos fue, la de nivelar para arriba, o sea, la verdad que, se puede elegir charlas, este, más accesibles, pero, eh, el nivel, lo levantás, este, con las charlas, este, de alto nivel, digamos, y, y pasaba, por ejemplo, al principio del ECO, que, había charlas que no las entendía nadie, ni yo, o sea, también no cazaba ahora, y después de los dos, tres años, lo empezás a entender, obvio, o sea, que, realmente, eso funciona, eso sí, la verdad, a mí la charla sobre NFC, me dio un tema, de la tesis, mira, hay un cucu, justamente, eh, que comentaba justo que, hace poco empezó a trabajar, en CIGER, así que, bueno, bien, bien, viste, para todo sirve, al final del ECO, todos los días son buenos, si te aburrís, te vas, claro, sí, igual es muy raro que te aburras, porque te vas a encontrar con alguien, y después a la media hora, va a empezar otra charla, que vas a querer ver, es muy raro, eh, bueno, yo tuve la oportunidad, de ahí, en esos años de hablar, con Domingo Montanaro, que es un genio, un forense, me acuerdo, que hemos hablado, ahí, en una, bueno, con el Chema también, mira, ahora, donde estoy trabajando, así que, eh, igual no fue para hablar con el Chema, obviamente, no, pero, eh, con el Chema también estuve hablando, creo, no sé si fuiste vos, o Fede, estaba acá pasando por ahí, me decían, eh, sepa venir, te presento el Chema, ah, bueno, está bien, un genio el Chema, eh, nada, las charlas que da, pues, ves, por ejemplo, el Chema a mí me gusta, aunque hay cosas que obviamente no me gusta, porque creo que es muy marketinero, eh, lo que tiene es que el Chema da charlas tan entretenidas, que la puede ver cualquier persona, una charla del Chema, eh, tiene eso, y hay oradores que tiene, bueno, Fede Pacheco también, eh, no sé, igual se me viene un montón a la cabeza, que son muy buenos, pero tienen ese nivel de capa 8, que, aunque la charla sea bastante avanzada, te la bajan a un nivel que si no estás en ese tema, lo podés llegar a entender. Sí, pero es muy difícil también, o sea, eh, hay poca gente que logra eso, digamos, ¿no? O sea, que algo súper técnico, bajarlo a nivel humano, digamos, es complicadísimo, es como que, debe ser un buen orador, buen presentador, y aparte, muy bueno técnicamente, es un combo complicado de nuestro ambiente, digamos, Porque realmente, todos somos medio nerds, este, nada, encima, ser extrovertido, y, sí, el extrovertido es difícil, arriba del escenario, es difícil, ¿va a estar sectorizado por niveles de tecnicismo? Ah, me mató Slow con esa pregunta, sectorizado por nivel de tecnicismo, No, no, está separado por temáticas, eso sí, o sea, estarlas a ver como un tipo con un cash tag, estas son de Blue Team, estas son de Red Team, eso sí, o sea, vas a poder elegir lo que más te gusta, eh, pero, eh, después hay otras opciones, digamos, ¿no? Más con los workshop, bueno, los espacios también, ahí sí vas a poder encontrar cosas avanzadas, pero también otras cosas que son más de nivel intermedio, introductorio. Excelente. Ahí Messia nos dice, ¿hay Bug Bounty Space este año? Sí, sí, totalmente, este, la comunidad de Bug Bounty está a full. Sí, ahí el mago le está poniendo una onda, bueno, yo empecé a, yo empecé a streamear por el mago, eh, porque él fue uno de los primeros que, acá de Argentina, que yo conozco que empezó a hacer Twitch, sí, creo que fue el primero, y dije, vamos a empezar, y nada, me pareció una buena forma de llegar a la gente, obviamente yo no tengo el mismo público, porque trato de llegar a un público mucho más básico, eh, pero lo que hace el mago, bueno, creo que Messia viene de ese lado, viene del Bug Bounty Space de Argentina, así que bueno, a ver, eh, yo empecé viendo al Chema, nos dice Ángel, mira, Ángel, bueno, Ángel es un pibe de 19 años, así que mira, si lo conoces al Chema, que ahora tiene canas el Chema, cada vez que se saca el gorro, digo, no es el Chema, el Chema sin la gorra pasa desapercibido, nos dice Messia, sí, totalmente, totalmente, verlo sin la gorra es raro, es raro, no lo conoces, no, Fede Pacheco, capo total, muy buena persona, sí, sí, Fede, sí, bueno, con ustedes tiene bastante relación, sí, sí, es el director de las Academy, digamos, él dirige toda la academia, así que sí, sí, estamos todo el tiempo, te tiro la premisa, a ver, va a dar una charla, va a dar una charla, una charla de Fede, así que, y va a estar, también está haciendo, está organizando, una especie de desafío, que bueno, no voy a contar mucho, pero, súper interesante, y, con mucha logística, avanzado, va a estar piola, lo que está haciendo. Bueno, buenísimo, buenísimo, bueno, tenemos un montón de novedades, entonces, para este año. No, este año va a ser una bomba, creo que va a ser el, la eco más grande, de sus 18 años de historia, por, por montón de cosas, no solamente, porque el lugar es más grande, sino por, muchas cosas, muchas actividades, mucha gente, mucha, ahí todo. Sí, también crecieron un montón ustedes, están teniendo más ancho de banda, también, para poder atacar cosas, eso, eso está muy bueno. Estamos organizados, sí, está bueno, porque, antes de este, viste, cuando hacen las cosas a pulmón, llegan a un punto que, nada, tenés tu laburo, la familia, esto, y no tenés tanto tiempo para hacer las cosas, pero, nada, era necesario como dedicarle tiempo, y bueno, es lo que estábamos haciendo. Claro, porque ahora hay gente dedicada, bueno, estuve en la apertura de la oficina, también, de la Eco Party, ¿no? Hay oficina en la Eco Party ahora. Sí, que al principio, nada, ¿por qué la Eco Party tiene oficina? Que era raro, ¿viste? Era raro, sí. Era raro, y, no, bueno, ahora somos más de 10 personas, laburando así todo el año, y esta Eco hace meses la estamos trabajando, todos los días a full, como si fuera la Eco, ¿viste? Sí. Es increíble, nosotros ya estamos viviendo la Eco todos los días. Todos los días, claro. Bueno, Leo, nada, no te molesto más, ya hay, ¿cuánto estuvimos? Una hora y cuarto, así que, nada, yo tengo un problema, yo me pongo a hablar, y como me gustan mucho estas cosas, me imagino que capaz a vos también te pasa, yo después quiero hacer un video cortito para YouTube, porque todos sabemos que en YouTube nadie ve 45 minutos de video, y creo que el video más corto que tengo yo son 45 minutos, ¿entendés? Porque no lo va a ver nadie. Estuvo los videos una hora y media, yo sé que me putean un montón la gente, pero, obviamente podría editarlo un poco más, pero bueno, yo trato de hacer las cosas cortas, pero hay tanto para hablar de cada uno de los temas que tocamos, imaginate que solo de la Coparty le estamos dedicando una hora. Claro, sí, totalmente, aparte, es un tema que, como tenemos pasión por esto, nos gusta. Olvídate, olvídate. Yo te empecé a ver de allí, de YouTube, ah, mira, bueno, gracias, gracias ahí, bien que sirvió el canal de ese YouTube. Nada, yo ahí subo muchas cosas, porque Twitch, lo único malo que tiene, es que te deja grabado, pero a los 30 días te borra el video. Y ahora, ahora como cambié, ahora soy, no se llama partner, me parece, no, soy afiliado, me da 60 días, pero a los 60 días se borra, y capaz que hay videos que están buenos, que son buenas temáticas, entonces, bueno, los corto y nos mando a YouTube, pero bueno. Leo, nada, algo más que nos quieras comentar, si no, vamos cerrando y ya te podés ir a dormir. No, nada, esperamos a todos y a todas, la eco de este año, que va a ser una fiesta, así que, nada, a disfrutarlo este año. Totalmente, totalmente, vamos a estar todos ahí, vamos a streamear, posiblemente, así que, va a estar bueno. Nada, agradecerte mucho por tu tiempo, por comentarnos todas estas cosas, y hablar un poquito de todo, hasta en el buen libro hablamos, así que, nada, muchísimas gracias Leo, y bueno, nos estamos viendo en la eco, capaz en el stream, no sé, en cualquier momento, o en alguna parte, porque seguramente nos crucemos, ahora que hay presencialidad. Wow, muchas gracias por la invitación, siempre, no, 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 muchas gracias a vos. Vamos a cambiar acá, uy, se vio como lo mutié, ¿no? Sí, se vio como lo mutié, pero bueno. Bueno gente, nada, muchísimas gracias a todos, y a todas las que bancaron hasta ahora, nos estamos viendo pronto, recuerden, martes y viernes, martes y jueves, diez y media de la noche, los espero por acá, y nada, muchísimas gracias a Leo, a toda la gente de la eco party, y a todos ustedes por bancarnos, ¿sí? Espero que les haya gustado, creo que se tiraron varios temas, espero verlos a todos a la eco, obviamente, los que no me conocen, y vayan a la eco, me saludan, si van a la, si me cruzan por ahí, así que nada, muchísimas gracias, que tengan un buen jueves, gracias, muy bueno, gracias a ustedes chicos, chau chau, y nos estamos viendo. Gracias. 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 Gracias.